Dos canciones que me encontré, que me está pendiente, me va a ser un hongo, te vaca una espada y un diálogo, en las cachas, te rodean los caras. Le grito a los alterros que anda malas, que no heras, porque me arrastra todo el lugar, te hani todo porque piensas, porque padre y con maestra, y aquí se pone pancha, aunque su nombre está así, te río a las mujeres normales. Aplausos ¡Gracias!